Capricornio Capricornio, ay Capricornio Fíjate que esta semana anda por ahí la luna en tu cielo Así es de que ánimo y fuerza porque vas a andar con unos cambios de humor Que madre mía y sobre todo en el lado sentimental Si es muy probable que te me sientas desilusionado Aunque también si no tienes una pareja Puede ser de amigos o de familiares Que sientas como que esas personas no te están valorando No están regresando lo que tú estás dando en cuidados, en amor, etc Hay que tener cuidado con esto Acuérdate que no son las personas Eres tú, te está afectando esa luna Y hay que tener cuidado con las emociones Así es de que si te enojas en el trabajo Con un amigo, con la familia, con el marido, con la mujer Aguas, no exageres No exageres porque eres tú Las personas no te voy a decir que están bien Yo no digo que no Muchas veces también se pasan un poquito de la raya Pero esta semana va a ser Capricornio El que va a andar muy sensible Así que a medirnos bien Pero bueno, ¿cómo me les va a ir a los Capricornios en el amor? A los casados Bueno, los casados sí es probable que tengan algo de tensiones Ya saben, pues los pleitos que hay normalmente en una relación De no me escuchas Parece que hablamos otro idioma No me dedicas tiempo Quién sabe dónde te metes No llegas temprano Los problemas que hay en cualquier relación Donde uno de los dos se está sintiendo Que no lo están Pues valorando lo suficiente Y esto puede generarles bastante tensión Capricornio es uno de los signos más exigentes del Zodíaco Les gusta que todo marche súper derechito Y cuando alguien se sale un poquito de esa línea de control que tiene Capricornio Generalmente hay muchos problemas Hay que bajarle un poquito esta semana a Capricornio Lo más seguro es que no sea toda la semana que andes así Porque acuérdate que también por ahí tenemos a Venus Y Venus va a llegar a tu cielo Y afortunadamente te va a poner bastante positivo Así es de que pues yo digo que hasta mitad de la semana Vas a andar así un poquito cabizbajo Pensando que nadie te quiere Que no se te está valorando Pero no te me preocupes, ¿eh? Porque te me vas a levantar rapidísimo Aquí es bien importante tu actitud Que tu actitud sea positiva Que te des cuenta que esta vida tiene muchas cosas bien agradables para ti Y que aunque en ocasiones las cosas no se vean tan lindas Pues son momentos De repente te das cuenta que sí hay muchas razones para seguir adelante Y que la pareja aunque en ocasiones la vemos un poquito lejana Pues también tienen sus problemas, tienen sus cosas Y los alejamientos no siempre se tratan de que ya no nos quieren Así es de que hay que tener cuidado con las reacciones Capricornio por tu bien Por otro lado los Capricornios que no tienen problemas Esos que se están llevando bien con su pareja Esta es una semana muy positiva para que se pongan de acuerdo Con aquellas situaciones en las que están teniendo problemas Porque no se han puesto de acuerdo Porque no siente el otro que estén contribuyendo de una manera equitativa Esta es una muy buena semana para que pongan cosas en orden Capricornio En realidad la semana tanto para solteros como para casados Puede llegar a ser una muy buena semana En cuanto a relacionarse En cuanto a arreglar los problemitas que ya traían Simplemente hay que cambiar nuestra actitud Si andamos de mal humor o algo Miren nos quedamos en nuestro cuarto O mejor simple y sencillamente calladito Nos vemos más bonitos Y cuando estemos tranquilos Y en disposición de hablar Hablamos de otra manera En boca cerrada No entran moscas mis ángeles La semana es buena Así es de que los casados a portarse bien A no discutir Y bueno los solteros Los solteros van a andar muy apasionados Pero no van a andar buscando precisamente una relación estable Algunos solteros van a traer pues la idea de relaciones que ya tuvieron anteriormente Donde no me los han tratado mal Donde me los han roto el corazón Y no van a estar muy interesados en volverse a meter al baile Pero eso no quiere decir que no tengan ganas de salir De tener noches románticas Porque no noches de pasión Ajá y que dijeron Ya se le olvidó a la abuela No, también ustedes mis ángeles Cero intercambio de fluidos Acuérdense que todavía no andamos bien del todo Y no quiero que se me vayan a enfermar Así es de que cuidadito Con quien andan por ahí saliendo A quien me le andan dando besitos Los casados si tienen permiso Pero los solteros Por favor mis angelitos Si no están seguros de que esa persona se está cuidando bien Que se pone su mascarilla Que no anda aquí, allá, allá Mejor ni se metan porque no los quiero enfermos ¿Ok? Y bueno, también para los capricornios solteros Mis angelitos les voy a repetir algo que ya tengo súper trillado en este canal Pero que no me voy a cansar de repetirles El amor y la pasión no son la misma cosa Y cuando nos sentimos solitos Confundimos la pasión con el amor Y al rato ahí andamos todos complicados Porque resulta que cuando nos damos cuenta Que esa persona no era la indicada No sabemos cómo decirle adiós Mis ángeles, esta semana no hagan favores Si están saliendo únicamente para una cita pues de pasión O una cita romántica Pero sin intenciones de que se vaya un poquito más a relación estable Hay que avisar, mis ángeles Vamos a evitarnos los problemas Y también los solteros son otros de los que entran en la canastita Cero amores en el trabajo O se me van a meter en muchos problemas Si les gusta una persona de su trabajo Tengan en cuenta que si se pelean con esa persona Las cosas no van a volver a ser iguales Y van a sentirse incómodos en su lugar de trabajo No tenemos amoríos en el trabajo Te gusta alguien, trata de que no sea dentro de tu trabajo Y ahorrate problemas Pero bueno Y en el tema de la salud ¿Cómo me les va a ir? Pues por esto mismo les estoy diciendo que se cuiden Las defensas de los capricornios Precisamente porque van a andar con un estado de ánimo un poquito cambiante Si podemos entrar por ahí en un periodo Donde las defensas bajen un poquito Y van a estar pues muy receptivos a cualquier virus Que se les ponga por enfrente Así que el consejo de la abuela Traten de mantenerse en armonía No se me estresen Porque recordemos que capricornio cuando se siente triste O cuando siente que no se le está poniendo mucha atención Se enferman Y si a esto le anexamos mis ángeles Que van a andar receptivos a los bichos Mejor mis ángelitos a cuidarse mucho Sobre todo con las personas con las que están saliendo Fíjense que esa persona no esté estornudando Que no esté tosiendo Porque los resfriados van a ser de primera línea Para ustedes esta semana Tenemos un cambio de clima Que está siendo bastante fuerte Así es de que mis ángeles A cuidarnos de los cambios de temperatura A cuidarnos de que las personas que se nos están acercando No estén enfermas Y a ustedes también Aunque no van a tener problemas gástricos Como otros signos Ustedes mis ángelitos también cuiden donde comen Ahora sí que la salud es algo que necesitamos todos Para que funcione bien nuestra vida Hay que cuidarla Porque si no la cuiden ustedes Nadie se las va a cuidar Un poquito de sol que se tomen mis ángeles Me les va a caer de maravilla Como siempre le digo a Capricornio Bueno en realidad a los tres signos de tierra Pero a Capricornio también me le hace muy bien Caminen descalzo sobre pasto mojado mis ángeles Abracen un árbol No saben el beneficio que me les va a traer Y van a descargar toda esa energía negativa Que vienen cargando De los corajes que me los han hecho pasar De las cosas malas que me les han pasado Vamos a tratar de cuidar nuestra salud Comenzando por descargar toda nuestra energía negativa Fuera de nuestro cuerpo mis ángeles Ahora sí que se trata de su salud Hay que cuidarse Fuera de esto su salud va a ser bastante buena Si se cuidan Pero ya lo saben Alejados de las personas que vean enfermitas Y quita esa cara Que estamos hablando de cosas De las que te vas a recuperar rápidamente No es lo que tú te estás imaginando Simplemente los resfriados son desagradables ¿Cierto? Entonces a cuidarse Ya lo saben Y bueno en el tema del dinero Aquí tenemos otro problemita Porque fíjense que ustedes también Me los van a tratar de miserables Esta semana Sí, sí Puede ser que la familia diga Que ustedes no quieren gastar un centavo Que son muy fijados Con el tema del dinero Y esto no es tan así Más bien de lo que se trata Es que a Capricornio le gusta la seguridad Y de repente cuando hay gastos Que no son realmente importantes En estos tiempos Por supuesto Que me le pega muy duro a Capricornio ¿Qué les aconsejo mis angelitos? Pues hay que hablar con la familia Para que no se me enojen de más Con los comentarios Hay que explicar el porqué del ahorro Hay que explicarles Que entre más dinero se ahorre en servicios Es más el dinero que hay para las galletitas Para el jamón Y para la defensa Caramba Porque sobre todo las mujeres Capricornio Hay que reconocer que son mujeres Muy bien administradas Les gusta tener la despensa llena Les gusta tener todo en orden Y se ponen de muy mal humor Cuando les falta algo Claro que si no hay para comprar No hay problema Se las ingenian Pero cuando les falta dinero Porque se está desperdiciando en otras cosas Por supuesto que si hay siempre Pues un punto de fricción En el caso de los hombres Es igual El hombre Capricornio No es muy dado A tirar el dinero Generalmente su dinero Lo cuidan Y cuando van a gastarse Aseguran que el dinero Sea bien empleado Ahora sí que digamos Que Capricornio No es un signo Que le guste Desfilfarrar el dinero Porque saben que se gana Con mucho sacrificio Pero de cualquier manera Mis angelitos Como van a estar Bastante ahorrativos Esta semana Aquí yo les aconsejo Hablar con la familia Como les digo Si ahorramos aquí Podemos tener un poquito más De este lado Y se van a ahorrar Que me les digan Tacaños Miserables Agarrados Codos Y no sé cómo se diga En el país Que me están Escuchando en este momento Pero es cuando A una persona No le gusta gastar En este caso No es que a Capricornio No le guste gastar Más bien le gusta cuidar Que es muy diferente Así que ya lo saben Hay que platicar Con la familia Y bueno mis ángeles En el trabajo En el trabajo Esta semana Pues digamos que Capricornio Va a entrar en una nueva etapa Va a estar lleno de proyectos Algunos tal vez Te dé un poquito de miedo Iniciarlos Porque te parezcan Arriesgados Pero ten la seguridad De que esta semana Vas a estar muy iluminado Y las cosas Que se te ocurran Te pueden ser Verdaderamente rentables Aunque no lo creas Ciertamente En el trabajo Se te van a atravesar Por ahí Algunas piedritas En el camino Como a la mayoría De los signos Porque es como Que la energía De la semana Que se nos van a estar Retrasando algunas cosas O complicando otras Sin embargo No te preocupes Que estas complicaciones Son pasajeras Vas a poder continuar Vas a poder continuar Y simple y sencillamente Pues lo que te puedo decir Es que cualquier cosa Que emprendas Va para bien Simple y sencillamente Si se detienen No me forces situaciones Espera que las cosas Mejoren Y continúas adelante Por otro lado En el trabajo Esta semana Los malentendidos Como Capricornio No van a dar Súper de buen humor Aquí hay que tener Mucho cuidado Con que a veces Las miradas O las cosas que decimos No se nos tomen a mal Nuestro lugar de trabajo Es muy importante Porque es donde Pasamos más tiempo Así que hay que tener Mucho cuidado De no causar problemas Con nuestros compañeros De trabajo Bueno En realidad No sé si es No causar O que no te los causen De cualquier manera Aléjate De todos los que tú veas Que te pueden ocasionar Pues un mal rato ¿Por qué? Porque Pues Capricornio Esta semana Va a estar dispuesto A regalarle Cuatro frescas A cualquiera Que se meta con él Y si tienen por ahí Un signo guerrero De ascendente Ay nanita Ahora sí que mejor Corremos Nos escondemos Y vamos a buscar Un crucifijo A buscar un exorcista Y hasta agua bendita Mis ángeles Porque vamos a conocer Un Capricornio De madre mía Y en el trabajo Pues no se valen Esos desfiguros Mis ángeles Con la familia Como quieran Pero en el trabajo No Acuérdense que los trabajos El que se enoja Pierde Así que a mordernos La lengüita En el trabajo Las cosas van a ir bien Simple y sencillamente Mis ángeles Nada de perder La paciencia Con los compañeros De trabajo Ya saben A mordernos La lengüita A portarnos bien Y mejor hacemos Como que no escuchamos Salvo que sean malos Entendidos Que tienen que aclarar En el momento Ahí no les digo nada Pero del resto Ahora sí Que oídos sordos A palabras Neces Y bueno En el tema De la familia Pues aquí también Las cosas Mis ángeles No van a andar mal Precisamente porque Aquí como siempre Les digo Estos son pequeños Mapas Guías Y la última palabra Es de ustedes Incluso con el destino Nosotros ya lo hablamos En alguna ocasión El destino está Para que lo cumplamos Pero el cómo llegamos A ese destino Lo decidimos nosotros Yo aquí les puedo decir Que la semana Va a ser un poquito pesada Pero la última palabra Es de ustedes Si ustedes andan positivos Si ustedes dicen A mí no se me da la gana Que se me compliquen las cosas Y si vemos un compañero Que nos empieza a molestar Media vuelta Y ahí te subes Tu ato Trenecito del terror Y yo sigo con mi vida Tranquila Si es la pareja Si vemos que nuestra pareja Está haciendo algo Que nos molesta Pues lo hablamos Sin necesidad de enojarnos Y la semana no tiene Por qué ser pesada Todo lo contrario Los cambios de humor Definitivamente Pues vas a traer Algunos problemitas Pero nada que no pueda Puedas controlar Tú eres muy inteligente Capricornio Y generalmente Eres muy juicioso Tú sabes muy bien Cómo manejar las cosas De manera que todo funcione Así es de que esta semana Hay que darle por su lado A la familia Hay que evitar Meternos en problemas No hagas comentarios Que tú de antemano Sabes que te pueden generar Malos entendidos Dentro de la familia Y bueno Si no te queda de otra Y necesitas opinar de algo Trata de no ser Demasiado directo A Capricornio No le gustan Los problemas Pero también es cierto Que no le gustan Las injusticias Y aunque aguantan Demasiado Yo diría Y en ocasiones Son tímidos Para reclamar O para enfrentar A alguien No porque sean Miedosos Es más bien Porque tienen Sus límites Y en ocasiones Ustedes prefieren Aguantarse A tener un mal rato Pero esta semana Si creo que va a ser Conveniente Que te modulen mucho Porque hay que Reconocer algo Aguantan mucho Los Capricornios Pero el día Que me los cansan No hombre El Vesubio Les queda chicos Ahora si Que hacen una Erupción tipo Volcán Y para que quieren Mis angelitos Que miedo Vamos a evitar Este tipo de situaciones Sobre todo porque A ustedes el llanto Y el mal humor Me los desgasta mucho Y vamos a tratar De que esta semana Salga lo mejor posible A ser tolerantes Mis ángeles Ustedes yo sé Que saben Cómo se hace eso Porque generalmente Son tolerantes Con la familia Y pues vamos a esperar Que las cosas Se compongan La próxima semana Va a ser una semana Más sencilla Más agradable Pero esta en especial Si vas a andar Un poquito emotivo Así que a tener cuidado Si ya sé que tú No eres emotivo Pero acuérdate Que depende mucho Del ascendente Y hay muchos capricornios Que tienen ascendentes Que son más delicadones Y esos no la van a pasar Tan bien Y aún los que son Más fríos Igual van a andar Un poquito cambiantes Y mejor tomamos Nuestras precauciones Pero bueno mis ángeles Hasta aquí me quedo Con ustedes Les deseo que tengan Una semana fantástica Llena de alegrías De bendiciones Espero de verdad Que tengan sorpresas Muy agradables Esta semana Y que el fin de la semana Puedan decirme Que la pasaron genial Porque supieron Controlarse Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se quedaran Conmigo hasta el final De este video Y ya se la saben Suscríbanse a mi canal Que yo aquí les regalo Los jalones de orejas Gratis mis ángeles Y en tiempos como estos Pues nadie da nada gratis Yo fíjense Les voy a obsequiar Un jaloncito De orejas Sabroso Una vez a la semana Si quieren Pero de algo Les va a servir Y bueno mis ángeles Si les gustó el video Me regalan su like Y si quieren ayudar A la abuela Compartan el video Con todos sus amiguitos Bendiciones A cuidarse mucho Y no se olviden Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo Gracias